Cómo ha cambiado este Peñarol desde la primera fecha, che, qué increíble, me hace acordar al Peñarol que terminó jugando el torneo Clausura el año pasado, la pelota que la tiene Formento, Formento que viene abriendo para Agustín Chopitea, Chopitea que va haciendo correr la pelota más adelante, venía jugando para el Juan Colavega, ese es Trasante, Trasante que viene jugando para Varona, perdió Varona, recupera Sarabi, así para Peñarol le queda para el Cabecita Rodríguez y viene abriendo, por este sector para Lucas Hernández, Hernández que juega para Coelho, Coelho para Rodríguez, Rodríguez que juega para Sarabia, Sarabia que va dejando para Rodríguez, Rodríguez que sale jugando en corto para el Pato Sánchez, allí triangula bien Peñarol, viene a dar una mano la joya, va robando la pelota, Peñarol lo van a mandar a correr o Menchenko, va el ucraniano Menchenko, la mete al medio, el Pato le va a dar, dentro, gol de la joya. Gol, gol de Peñarol, una salida fallida de River en el fondo y la dejaron al Pío Pío, la joya en zona de gatillo, lo fusiló, Gana Peñarol en 22, Abel, Abel, Peñarol 1, River 0. La pelota puesta que corrió bien, Menchenko por el sector izquierdo, mandó al centro, el despeje de futbolista de River, que sale, le queda a Carlos Sánchez, Carlos Sánchez la abre bien al jugador más claro que tiene Peñarol, el de mejor concepto del pase, a Sebastián Rodríguez, mete una pelota caramelada en comba, en zona aérea, en el área de River, allí se produce también el rebote y le queda, prácticamente que al borde del área chica, Abel Hernández. Y dejarle una pelota a un goleador como Abel Hernández en esa zona es mover del medio. Zurdazo y gol de Abel Hernández que claramente marca con su potencialidad adentro del área todo lo validero que tiene para el gol. Peñarol se pone 1 a 0 arriba de este conjunto de River. Se juntaron los de mejor pie en Peñarol, Carlos Sánchez para Sebastián Rodríguez, que pone un gran centro para Abel Hernández que no logra conectar, le queda, después que pega en el Pato Sánchez ese rebote al mismo Abel Hernández, un penal en movimiento, fomenta un lado de la pelota al otro, para decir que Peñarol derrota 1 a 0 arriba de la play en el campeón del siglo. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Está jugando un poco como con bronca Sebastián Rodríguez, como que él quiere jugar al fútbol a un toque y el resto de los compañeros, cuando él da un pase le devuelven un ladrillo. Quisiera ser un pe... Va a meter esa pelota en el área, va a tener esta cosidad, ¿verdad? Va a venir el centro... ¡Gol! 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 ¡Vino al centro y el cabezazo para Bide Brunelli! Para terminar marcando el primero... Siguieron la resistencia al 3 de River, libre de marca. ¡Gol Gol 63! ¡Empata! Y una jugada que tiene tres caminos. Primero que nada, la falta de Sebastián Rodríguez. Sanción técnica, falta para el conjunto de River, tres cuartas canchas sobre la izquierda. La otra, sanción disciplinaria, tarjeta amarilla para Sebastián Rodríguez. Y la otra, gol del empate de River. La pelota puesta en tiro libre. Brunelli, descolgado allí en zona ofensiva, al borde del área chica, no lo marcó nadie. Y si me pedís una opinión, no cabeció, sino que prácticamente con el hombro, con el giro del hombro, le dio a la pelota que fue a morir adentro del arco de guardameta Lima. Este equipo de Peñarol no tuvo la concentración ni la seriedad necesaria para defender esa pelota quieta. Empata River ante un quedo grande del conjunto de Minasol. Falta ejecutada desde el sector izquierdo, el tiro libre por el futbolista de River. Increíble cómo pierden la marca. Los agueros de Peñarol entran absolutamente solo. El número 3, Santiago Brunelli, para cabecear entre la cabeza y el hombro, mejor dicho, poner, decretar el empate entre Peñarol y River en el campeón del siglo. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88-1. España, ¿dónde es que jugaban Abreu ese partido? Ya te corroboro toda la información. Va saliendo el equipo de River, ¿dónde está la pelota? En terreno carbonero. Caminamos en casi 16 minutos. La pelota que la tiene la Vega, quiere jugar. Tiraban para el medio, para Varone, no tienen con quién. Va descargando, jugando la pelota para Trazande. Trazande juega más atrás, venía para Viera. Viera por la mitad de la cancha. Allí jugaba otra vez para Cristóbal. Cristóbal lo va a mandar a correr a López. Ganó López, metió el centro. Gol. 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 De River. Allí entre la Vega. Me parece que fue Joaquín Lavega el que perdió para marcar allí en el área para poner el 2-1 del equipo de River. Varone, en definitiva, dice que ganó. River 2, Peñarol 1-16. ¡Mundo tiempo! Y qué minuto de Peñarol y sobre todo qué momento de Aguirre Garay. El futbolista de la Vega lo encaró, le hizo la vieja, la vieja jugada del fútbol. Se la tiró por una punta y corrió por el otro lado. Y le ganó en velocidad a un Aguirre Garay que quiso cuerpearlo y no pudo. Se fue muy bien el futbolista de la Vega hasta el fondo. Levantó la cabeza y de izquierda le puso la pelota en el corazón del área chica. Al futbolista número 31, Varone, que llevaba para ganarle el anticipo defensivo de Rack. Que lo llevaba ajustado, apareando, pero desde atrás. Y Varone con toque corto ante un Lima que quedó como petrificado en la línea del arco. Marcar el segundo gol de River. Se cae en la estantería en el campeón del siglo. Varone y el gol. Varone y la victoria parcial de este conjunto de River 2-1. Ante un Peñarol que, créanme, está muriendo en el día de hoy con los ojos abiertos. Había avisado minutos antes por el mismo sector y el mismo hombre. Joaquín La Vega le había ganado en velocidad al Vasco Aguirre Garay. En este caso, al Vasquito mejor dicho, en este caso, vuelve a hacer lo mismo. Con una jugada de los extremos de los 70. Le tocó por un lado, fue por el otro. Fue muy simple que se lo sacó de arriba con un buen centro. Buscando la entrada del número 31 del juvenil de Faustino Varone. Que es más rápido que Jonathan Rack. Que anticipa el balón y pone el 2-1 para River. Ante Peñarol en el campeón del siglo. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88-1. Afuera, yo qué sé. Está bien, podés perder, te podés ganar. Pero, prefiero, querés que te diga, prefiero ser Piriápoles y Aituyengó y no ser Juventud y Lavalle. Allí está, ese es el padre del centro delantero de River. Está saliendo Peñarol que pierde 2-1 en el campeón del siglo. Y se le cae la tribuna, el carbonero. Arranca Varone, Varone. Tiró la pelota larga. Va a correr Eslavega. Va a buscar esa pelota. Se frena. La toca atrás. Va Alfonso al medio. ¡Gol! 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 River 3 en 23 Peñar 1 Y el equipo de River encontró la fórmula Volcar el fútbol ofensivo por la izquierda Y prácticamente de ahí Al buen trato que tiene este equipo de River En manejar la pelota La abre bien a la izquierda y volvió a encontrar la misma fórmula La llegada por izquierda Del número 19 del conjunto de River La Vega Y el cierre, anticipar la pelota En el área grande de manera ofensiva Del futbolista Barone Es la misma generación que fue en el segundo gol Es la misma que en el tercero le da Este tercer gol a este conjunto De River Play La tejió por izquierda, buen manejo, la abrieron Hubo un pase muy certero hacia adelante Para el futbolista La Vega, llegó hasta el fondo Centro atrás y Barone Que se hace un varón muy fuerte para ir a anticipar En zona ofensiva y con toque corto nuevamente Decretar el tercero Déjà vu, el segundo gol y el tercero de River Nuevamente se gestó Por el sector izquierdo, una pelota filtrada Que Pablo López la juega muy bien Luego para Joaquín La Vega Que como uno extremo de antes Nuevamente vuelve a tirar Un centro hacia el punto penal Entró absolutamente solo Faustino Barone Anticipando muy bien lo que iba a ser la jugada Conecta con su pierna izquierda Y pone lo que es parcialmente El 3 a 1 para River Ante Peñarol en el campeón del siglo No escuche fútbol Disfrútenlo 88 1